...señor director, por favor, en pantalla imágenes del acto del Día de la Lealtad en el estadio del club atlético River Plate. Antonio Cafiero, presidente del Consejo Nacional del Partido Justicialista, inició su discurso diciendo, a 43 años de la fecha fundacional de nuestro movimiento venimos a renovar el pacto de lealtad entre este pueblo y su líder. Aquel día de 1945, señaló Cafiero, dividía en dos la historia argentina del siglo XX. Por otra parte, el gobernador bonaerense recordó los años del liderazgo del general Perón y añadió, hoy nuestro pacto es con la herencia que Perón nos dejó. Por otra parte, dirigiéndose a Menem, Cafiero, cuyo discurso tuvo 6 minutos de duración, dijo Compañero, lo hemos ungido a usted para que nos lleve a la victoria. Por su parte, el candidato presidencial justicialista formuló lo que denominó una convocatoria a todo nuestro pueblo porque, dijo Menem, no queremos enfrentamientos, sino una síntesis. Es así como mencionó a los trabajadores y al capital, a las Fuerzas Armadas, e inclusive tuvo referencias para figuras políticas de otras corrientes, tales como Lisandro de la Torre, Alicia Moró de Justo e Hipólito Yrigoy. En un discurso de 29 minutos, pronunciado desde un palco levantado en el campo de juego, Menem expresó su agradecimiento al movimiento sindical argentino por una nueva celebración del 17 de octubre, fecha en la que manifestó el reclamo fue de justicia social para una inmensa mayoría de los argentinos. Ahora, agregó Menem, se trata de recuperar los derechos económicos conculcados. ¡Aquí no más! 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 De esta manera, entonces, el partido justicialista recordó el día de la lealtad. Hay algunos dirigentes que aseguraban que este no era el lanzamiento de la campaña, cosa que ocurrió oficialmente el sábado último en La Rioja, pero desde el punto de vista estrictamente político, seguramente se puede interpretar casi como el lanzamiento aquí en la capital federal. Gracias por ver el video.